Sale, se acaba de salir el batido entero Bueno, hola Youtube, estamos Tampoco te pases Empieza el podcast aquí en directo Y bueno, eso, un poquito de 2-5 Bueno, pues, a ver Lo que voy a decir sincero El torneo no era la sensación de un Pro Tour Que, o sea, obviamente No es estar con tus colegas, no es haberte Como que El haberte quitado el viaje o la oportunidad de viajar A algún sitio Hace que el torneo sea peor Pero por todo es mucho más cómodo y económico Pero he de decir que el nivel En sí me ha parecido Un nivel alto Había un montón de gente buena, había un montón de japos buenos Había todos los pros europeos Que no me tocaron, me pararon gente normal Gente como yo y como Genara Y como Íñigo y como Gonzalo Pero Y si no es que tu resultado no fue brillante Ya sabes, me resultaba una mierda Pero no es culpa de quien está Si alguien ha estado puesto en este torneo Para mí Salvo Algún pequeño detalle Como que No hay draft O como que Se pierden un montón de cosas de Por ejemplo No puedes jugar todo el torneo con full control Es un infierno Y Mira Ha salido en una ronda Lo grabé Grabé las rondas para comentarlas Que no las voy a comentar Porque Por la vergüenza Antes de que me irá a turno Digo Si me ponen que tiene alargadas Pierdo Y jugué algo Y ya noté que lo tenía Y lo tuve que hacer igualmente Y me ganó Pero que Igual que a mí Eso me pudo pasar Con una carta que yo sabía que iba a perder A otra gente No tenía por qué se iba a perder Y cambiar las jugadas Si bueno La arena es otra plataforma Cambian las cosas Tendremos que acostumbrarnos Aún queda mucho tiempo de arena Y Probablemente más O sea Wizard ya tenía pinta De que quería Mover la arena Algo mucho más importante No solo a wall Los walls van a ser arena Ya siempre Vale Pero que Torneos más tipo Como el open de la arena Que tuvimos Cosas así Y bueno Pues esta situación No ha hecho más que Acelerarlo Y se han visto obligados Pero bueno Es la vida nueva del magic Que tenemos Hay que estar más acostumbrados A los ordenadores Y eso es lo que va a haber No es que hasta finales de año Tengamos muchas alternativas Saludables A jugar online Así que Bueno He de decir Una última cosa de la arena Y es que Hubo gente Que le pasó Que sus hijas Volaban a maná O que No sé qué A no sé cuartos Y ese tipo de cosas No puede pasar En un pro tour Por ejemplo Pachi puso algo De que Él no había podido Buscar en Google Como Le jugaron Mists of Night Royce Y él tenía una expansión Y él no sabía Si iba a matar El permanente O no Y En lo que le buscó Google Pues le pasó la cuerda Y ala Sí Él no puede llamar al juez Y decir Oye Eso es Tuve ese problema Creo que por lo menos En el modo torneo No debería De De estar esa cuerda Bueno El programa Debería ser muchas cosas En el modo torneo Debería ser un modo torneo De verdad Para empezar Interno Lo de La cosa por discor Es Terrible Pero bueno Sí No Es cierto que hace falta Bastante mejor En ese sentido Y Y no sé si quitar la cuerda Porque en el fondo Es parte del dinamismo Del juego Y no quieres que alguien Esté pasándose media hora Buscando en Google Ni Ni comentando Ni tal Ni cual Entonces sí que Te falta Mecanismo de reloj En Magic Online No la hay Por lo menos Sí pero Tienes el timer general Tienes otra manera Sí pero Digo El chess clock O sea el reloj de ajedrez Funciona razonable Y todo eso Todo eso Tiene O sea Tiene cierto Sentido Y cierta lógica Me refiero O sea Todo es súper razonable Pero yendo un poquito Más allá ¿Qué opinión tenéis De la gente Que ha habido gente Que se ha quejado De que Su El sistema operativo De su ordenador O su propio PC No No soportaba bien El programa Y no Pues no le permitía Jugar el torneo En igualdad de condiciones Que hay gente Que si tiene Un ordenador preparado Para poder jugar A la arena A pleno rendimiento O sea Me refiero Que igual te puede ir bien Pero te va un poco Lagueado O de manera puntual Estalla Y no puedes reconectar O cualquier cosa Me refiero Cuando esto iba a haber sido Un Pro Tour en físico Haber estudiado Y consiguerte otro ordenador Para la fecha A ver Yo Aquí me gusta decir Que bueno Supongo que te van a dar 250 dólares Que podrías haber invertido En esto Pero también es cierto Te ahorras mucho En viajes Y cosas Pero Es decir también Que Uy De repente Yo que sé Se le cae la conexión Cualquier cosa Que le puede pasar A cualquiera Aquí en mi casa Tenemos un Cuarto de telecomunicaciones En Vamos En el edificio Y cuando llega alguien A instalar su internet Llega el tío Y quita a todos los demás Y Si eso me llega a pasar En el Pro Tour Pues Pues hubieras hecho El mismo resultado En el Open de la arena Que hubo Hace Cuando Dos semanas Un colega Estaba jugando Y como él dice Le cayó un bolt Sobre El edificio O algo Y se quedó sin internet Y perdió una ronda Hizo 6-1 Que eran 1000 pavos Con 7-0 Hacías 2000 Que yo digo Que hubiera hecho 7-0 De no haber habido ese rayo Pero Solo perdió una ronda Y fue la que fue Por desconexión Entonces claro Te quedas como Joder Esto en físico Nunca habría pasado ¿No? Si pero bueno Eso es un torneo Difícil Si te cae un rayo Encima en físico Estás bastante más apañado Que si cae uno en casa De lo malo malo Dentro de que te caigan rayos Yo creo que se tiene Que más que quejarse Estará agradecido Pero si que es cierto Que hay muchos componentes Que simplemente No van a estar ahí En físico Que no se pueden organizar igual No tienes jueces Que pueden parar algo Y para una persona En concreto Parar el tiempo Porque hay un problema De reglas En el caso De lo de patch Ahí lo ideal Es que tengas un botón De juez Que se pause todo Y que te venga Pero Si pero igual Esto es acelerado WIJAS estaba planteándose esto Muy seguramente Es un poco la teoría De la conspiración ¿No? Porque no tenemos Ninguna prueba ni nada Pero tenía toda la pinta De que tiramos más Para eSports Y que el físico Es más bien Un añadido Para este juego De ahora en adelante Y pues claro Falta plataforma No está el programa listo No está el modo torneo listo Y es lo que hay A la hora que ir mejorando cosillas Pero me parece poco razonable Pensar que para el siguiente Pro tour Vayamos a tener Un cambio en el club Completamente Porque hace falta Dinero y programar eso Y igual no lo vienen Y ya sabemos Lo mal Ya sabemos lo mal Que lleva WIJAS El tema de los productos digitales Históricamente hablando No es algo Lo que les guste invertir O sea En la arena Parecía al principio Que hubo una inversión brutal Y la hubo en la parte estética Porque en la parte funcional En la arena falla muchísimo Tiene muchos problemas Y de hecho Este fin de semana Ha habido muchas quejas de bugs Al inicio también Y según Oliveros El Shuffler no funciona A pesar de que Hacer un generador De números aleatorios Es la cosa más sencilla De hacer con un ordenador Y no tenemos pruebas ninguna De que el Shuffler Este mal Igual es que en físico Baraja muy mal A ver si vas a barajar Como Anteri en físico Y por eso No te fludean nunca Terrible Terrible El tema del ProTour Yo creo que ya Bueno Podemos hablar un poco De los decks Si queréis Pero vamos Reclamación Reclamación Band Jun Reclamación Reclamación Sultais Estambul Ha habido Ha habido dos ProTours En el primero Hubo 32 copias En el top 8 Y The Breeding Pool 6 Reclamación 2 Band Y en la segunda Está un poco más variado Pero bastante Había Había alguna Jun En el segundo Eduardo Si creo que eran Solo Cuatro Temus Pero bueno Una Sultais Round Sultais Sultais fue la La gran estampada Diría Eh Se O sea Era un deck Que Parecía en el P2 Que lo quería jugar Mucha gente Y estaban muy convencidos Y de golpe Demostró que no No hacía suficiente De hecho Calcano fue uno De los ejemplos Calcano empezó Super a tope Y acabó En 8-7 Creo al final Pero vamos Hablar ahora mismo De A la gente No le va a importar Mucho De lo que hablemos De 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 Ahora mismo Eso creo yo Vamos Tampoco vamos a Meternos mucho en ello Y bueno Lo último El stream Muchas Fue terrible Fue terrible La verdad Que no he tenido tiempo Para mirarlo Pero la comunidad Está En llamas La calidad Fue muy mala Se cortaba Todo el rato El audio Era Pobre Dentro de que A mi el audio Es algo que me da igual Porque con mi oído De madera Todo me parece bien Pero era Marillo Y sobre todo eso Muchos cortes No tener la opción De ver a los dos jugadores O sea Wizards ha hecho Producciones muy guays Como han sido las Super Leagues Que llevaban a Zina Y Randy Bueller Y ya una producción estupenda Y no sé por qué No han llamado a Zina Para hacer esto O sea Era la persona ideal Para hacerlo Entiendo que igual El Pro Tour Europeo Tenía muy mal horario Para ella Pero que lo hubiese Dejado preparado O algo Y no sé qué ha pasado O sea Yo no tengo ni idea De cómo lo ha llevado Wizards Obviamente internamente Pero la producción Fue muy mala Sobre todo al principio En el Pro Tour 2 Sobre todo en el día 2 Ya como empezábamos A ver las manos También del otro jugador Teníamos como A BDM Haciendo una especie De mesa de noticias Y con entrevistas Y tal Fue algo más chulo Pero la calidad Era muy pobre Y sinceramente Has quitado No sé cuántos millones De premios Pues mételos a esto A producción No tiene sentido Que de repente Después del bajonazo De premios Que ha habido Y todo esto No le des ningún Bombo real Al evento En stream Sea como funciona Aunque hay Algunos challenges Hay algunas cosas Que simplemente Pues no son tan sencillas Que hacer Cuando estás organizándolo todo Para N.000 personas Cada uno en su casa Con su velocidad de internet Y sus rollos Y no sé cuánto De preparar estará Para streamear Partidas de la arena De terceros Desde el subido Tentar O lo que sea Me imagino Que hagan tenido Un quisto enorme Sí Al final el problema El problema es que Ellos lo que hacían Era La gente estaba Streameando en Twitch Entonces ellos Cogían la imagen De Twitch Lo cual es cutre Pero lo que debería ser Idealmente es O hablar con el jugador Que es lo que hizo Cuando Chovy Se jugó el Winning En cámara Se metió por Discord Y compartió la pantalla Y se veía guay Para la conexión De Chovy Pues era decente Pero si no Era cosas de Twitch Entonces A la mínima Que al streamer Salía un momento O lo que fuese Pues quedaba horrible Entonces en ese aspecto No fue espectacular La verdad La verdad que no se me ocurren Maneras que puedes Arreglarlo Sino avisarle antes ¿Sabes? Porque al final Depende de la conexión De cada persona Quitarle ancho de banda Y estar streamando Aunque sea internamente Dentro del programa Le puedes generar Laga a la peña Y todo Sí O sea No parece fácil No parece fácil Tendría que haber Una especie de modo espectador Al que puedas acceder Igual que en Magic Online Puedes entrar a ver las partidas Expectándolas Y ya está Y como mucho Yo sé pedirle a los jugadores Las manos Al otro jugador O lo que sea Pero No hay Pero como programador Bastante seguro De que si no han hecho Eso desde el principio Meterlo ahora Un cristal Eso es Pero bueno Con un poco de suerte Pensarán en ello Para las siguientes ediciones Houston es en No Houston Houston El final es en julio De hacer La retransmisión ¿Sabes? No puedes decir Bueno produce en el arena Pero no nos va a ver nadie ¿Sabes? Ya Ha ganado este Bien O sea A mi me hace un poco triste Porque para mi El Pro Tour era como navidad Yo me veía Todas las rondas Que se habían jugado Varias veces A veces Y este Pues lo tenía puesto de fondo A veces le he echado un ojo A veces no El día uno Pues oye Estaban Con Danny T Chovy Y ahí a tope Y más por verles A ellos si salían Chovy salió Como cuatro veces En cámara Pero luego Una vez ya les eliminaron Fue como No tengo ningún interés En ver esto La producción es muy mala La arena Es muy bonito visualmente Pero Creo que No tiene Sinamente Como alguien que se ha criado Con el magic físico No tiene el mismo estilo No tiene Para mi no tiene El mismo atractivo Que ver Las cartas Es verdad que Puedo leer lo que pone en pantalla Pero si luego La calidad de misión es mala Tampoco gano nada Con eso Entonces Creo que tiene que dar una vuelta Pero Obviamente la situación En la que estamos Es excepcional O sea Eso lo tenemos todos claro Y ni vos he ido a por lo batido No nos queda mucho más Que esperar que vaya mejor Y Y hasta ahí Más o menos Vale Pues en lo que Yo creo que con esto Podemos más o menos Cerrar la parte logística Del protub Y si queréis Podemos comentar algo Con los mazos Pero no sé La verdad que no estoy Tremendamente entusiasmado Con hablar Oli no lo ve nada Claro Bueno En plan Podemos intentar Dislumbrar Que es lo siguiente Que chapan Deberían chapar A Wilderness Y el Teferi O O O O O Uro Que sí Que Uro También es de las cartas Más nefastas Y Uro va Y va a dar problemas Más tiempo Total Ya se juega en Pioneer En Pioneer Y en Y en Modern Así que La compra está justificada De cara al jugador Que siempre Siempre hay que Siempre hay que nivelar Wizard Oye no quiero banear La mítica de turno Porque es dinero Porque quiero vender Cuando la mítica También se juega En otros dos formatos Incluso en Legacy Puedes banearla en Standard Y sabes que la gente No va a tener tanto miedo De gastarse el dinero No Me parece que sí Podría haber Pero Creo que tenemos Un problema más fundamental O sea Va chapan una carta rota Y alguien Alguien ocupa el puesto Así que A ver Que hacen Si hacen algo O si dejan la carta rota Como está más sencillo el tema O O si esperan a N21 Así que bueno Todos de acuerdo En pasar a nuestro siguiente tema Que es el tema principal de hoy El QB ahí a morir A mí me parece estupendo Bueno Pues tenemos aquí Dos jugadores Relativamente Experimentados en el QB Que han estado En escenar a Íñigo Quemándolo un poquito más Y luego Oli y yo Que nos hemos echado Una simulación aquí Para prepararlo Me parece que Tenemos una buena Diferencia de perspectivas Allí Bonita Para ir arrancando Entonces ¿Queréis vosotros dos Que lo lleváis un poco más Más Frillado? Contadnos un poco Cuáles son los arquetipos Que habéis jugado Como está el pati Os dejo que os matéis Por ver quién habla primero Generala por favor Vale Pues a ver Lo primero obviamente El QB solo Entra cartas Que estrenen en la arena Así que básicamente Historic Es el formato Y están todas las cartas Que te puedes imaginar Excepto el obliterato Todas las demás Cartas que sean estables O sean míticas Chulas O raras Chulas Están Son los arquetipos Que falta más No todas La selección De 500 Si 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 Pero O sea hay cartas Que no están Por ejemplo Que he ido a buscar Dream Trailer Y no está Por ejemplo El Dream Trailer No está Si por eso lo digo Que están la mayoría De las que sean chulas Pero es verdad Que es un QB muy sinérgico Muy muy sinérgico Lo que me ha dado la sensación Los arquetipos Están bastante definidos En el QB Clásico de Vintage Incluso en el de Legacy Tienes muchas veces Es simplemente pilas De cartas buenas Creo que aquí eso No existe tanto Obviamente lo hay Sobre todo en la versión BG Remua Y luego Obviamente Todos los de dos colores Están soportados Tienen cabida Pero Como que se van Alargando En los tres colores Un poco lo que pasaba En Ikoria Que por ejemplo Cycling era Red White Pero también había Un componente azul Que podías meterlo Cosas de ese estilo Y esa es un poco La que ha sido mi sensación Por ejemplo Siendo Aristocrats El caso más claro Hay cartas claramente Mardu Aristocrats Pero luego también Podrías jugarlo solo RB Podrías jugarlo solo Black White Y White Red Realmente no Porque pierdes Todos los sacrificadores Que están Esos sí que son solo negros Entonces eso pasa un poco Con todo Por ejemplo Un G es claramente Flash Y pero Lo puedes jugar también Ramp También puedes jugar Claro Lo puedes jugar Ramp También hay una versión De Tokens Que va más con Green White Pero también puedes jugar Un Avant Tokens Con el azul de De apoyo Entonces Como que eso Que todas Está muy fácil Meter el tercer color En las terceras Y el Fixing es bastante bueno De tierras están Las Sox Las Checklands Los templos Las que entran giradas Y te ganan una vida Y luego las tierras triples Ahora de Ikoria Y luego Todas las tierras Que se ciclan por un maná Que están en Historic O sea las 5 vamos Tienes también Fable Tienes también Feel of Ruin Y luego de Y los castillos Los 5 castillos Y de tierras útiles Aparte estarían Feel of the Dead Que es siempre bueno Y la que No acuerdo el nombre Crystalline ¿Cuál? El Lotus Lotus está Que aún no he visto Nadie que lo haga funcionar Está la que Da incolor Y por uno Y sacrificar La robas carta Crystalline gem Creo que es Sí Que puedes robar Eso es Y creo que esas son Todas las Ah y el laberinto El laberinto Que hace un Maze of Heath Pagando Entonces tierras Ahí por un tubo Todos los packs Tienen una o dos tierras Seguro Y como en todos los cubes Es importante Pillar el fixing alto Porque al final La idea básica es Las cartas en los cubes Son siempre muy buenas Entonces si yo no cojo Ninguna tierra Y tú sí Tú vas a haber jugado En tu deck Yo jugaré 23 cartas Más 17 básicas Y tú jugarás 23 cartas Más otras 5 o 10 cartas Que hacen cosas Que son las tierras esas Y no habrás empeorado Tanto Las Los spells De la baraja Entonces En los cubes Siempre es importante Tener tierras Y bueno Sobre el arquetipo No sé Íñigo a ti Que es lo que más Te está gustando He visto antes Que has hecho El 7X Con una UR Sí Bueno Ahora Antes de meternos En esto Respecto a lo que Tú has dicho O sea Por si no ha quedado Claro Básicamente Lo que quiere decir Genar aquí Es que El porcentaje En que mejora Tu deck Cambiando Una tierra básica Por una tierra Por una doble O por una utility Lamp Es mucho mayor El porcentaje de mejora Que el que puedes cambiar De una carta del cube Que ya va a tener Un power level alto Por otra carta del cube O sea Si por ejemplo Cualquier carta del cube Puede estar entre Un 7 y un 9 O un 8 y medio En plano De media tengan un 8 O un 8 y medio Pues de una carta del 7 Al 8 y medio Solo vas a mejorar 1 y medio Pero si el salto De una tierra básica Que es 0 A una utility Lamp Es un 3 Pues estás mejorando Un 30% En vez de un 15 Entonces tu deck Va a ser Mejor en general Salvo que estés picando Una carta clave O central Pieza central De tu estrategia Porque es Absolutamente adversaria Eso Es el motivo Por el cual debéis Prioritar Relativamente alto El fixing Esa es Exactamente Básicamente Que la mejora De una tierra doble Frente a una básica Es muchísimo Mayor que Una carta muy buena Entre una buena Efectivamente Y además Vas a tener Más cartas buenas En el cube Porque de eso va el cube De que sean todo mazas Si o sea Llegas al last pick Y encuentras Lo típico De last pick Una carta que normalmente Sería muy buena En un formato delimitado Normal Excepto las que sean De super sinergias Que bueno Si solo combos Y otra cosa que pasa También es muy importante Como tus spells Son mucho más buenos Son mucho más buenos Son mucho mejores Es más importante Poder jugarlos Es más importante Poder jugarlos en curva Y en el momento adecuado Por lo tanto Tener tierras Que te permitan jugar Todos tus hechizos Se vuelve aún más importante Que en un límite normal O sea Tú en un límite normal En el que juegas Solo con básicas Pues oye A veces no encuentras El segundo color Pero vas tirando Con el bicho Que hayas podido curvar Y ya Aquí no puedes permitirte eso Aquí necesitas jugar Igual que en construido Es más cerca de construido Que delimitado Siempre ¿No? Como decimos Entonces necesitas poder jugar Tus hechizos Y para eso necesitas tierras Que te permitan hacerlo Entonces Son muy importantes Por favor Pilla tierras Yo es todo lo que pido A la gente O no las pilléis Y ya las pillas tú Bueno pero Es un buen tema Sí 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 Pero queremos enseñar Algo A verlo también Puede estar el punto En el que Jueves una baraja monocolor Normalmente agresiva Y igual No te haga falta Este punto Pero por ejemplo Ahí O algo así Pero es eso Si estás jugando monocolor Por qué no Por qué no coger Ese castillo De forma alta Por qué no coger Esa Incluso a veces Los templos Merecen la pena El Skryke a ganas Sí Sí de hecho O sea Según lo agresivo Que seas Y desde donde Piense tu curva Y tal Pues te puedes Permitir Coger algún templo Y sustituirlo Por alguna base Eso es Y O las tierras Que se ciclan también Son Siempre son buenas cosas O sea Las que se ciclan Por humana O sea Es que por humana De ciclar una tierra Hace Es mucho más difícil Flu de arte Primero Porque tienes hechizos Mucho mejores Y segundo Porque encima Hay tierras que se ciclan Y tierras que hacen Skryke Como son los templos Entonces He encontrado Que en este cube Las partidas Se alargan sin problema O sea Se cierran rápido Porque los decks Son potentes Pero si Si se alargan La gente no se queda Sin chicha Que es un poco Lo que pasa en estándar Actualmente Que todos los hechizos Hacen cosas Todo roba cartas Todo hace efectos Todo Para que os hagáis una idea A mi ya me han ganado Un par de veces Con El Jace De World of the Spark Dequeando Con el que Con el que Dequea Que es con el que Comba la Inverter O con el Tazas Oracle Que también Comba la Inverter Con el Si Yo le comentaba A Gonzalo Antes Comentaba A Gonzalo Antes de empezar Que uno de mis Arquetipos preferidos Está siendo Las barajas azules De control Pero que su forma De ganar Es de crear al rival Y hay varias opciones Para eso Primero está Hace Es una opción Buenísima Te lo puedes hacer A ti mismo O te lo puedes hacer A tu rival Lo que quieras Va a ir más o menos Al mismo ritmo Si lo haces a ti Tienes el riesgo Siempre de que te lo maten Pero luego tienes La asio pequeña La asio que te coste 3 Que parece que no Pero son casi 20 cartas Lo que tira El Patient Rebuilding Que es el encantamiento azul Por 3 azul azul Que al inicio De tu mantimiento Tira 3 a tu rival Y por cada tierra Que caiga robas Lo cual es ventaja De cartas Y condición de victoria Entonces El resto de tu deck Solo tiene que ser removal Y matar todo lo que juegue tu rival Y luego está El Psychic Corrosion Que es cada vez que robas Una carta A tu rival De queda 2 Y ese tipo de efectos Que a lo largo De los turnos Van de quedando Cartas y cartas Si en una baraja Controlera hay que Alargar la partida Está super guay Incluso con el reloj De medianoche Que lo que hace Es barajar tu mano Y tu cementerio Y robas 7 A veces es suficiente Para que en una partida Se vaya a alargar mucho De golpe Barajas 10-15 cartas De tu cementerio En la biblioteca Y ahora a ti te quedan 25 cartas En la biblioteca Y a tu rival 10 Y en 10 turnos Lo vas a matar Porque tú encima Has robado 7 cartas Obviamente Entonces Mi condición de historia Preferida está siendo De quedar a mis rivales Y funciona perfectamente O lo hago yo O me lo hacen En verdad No era No era una estrategia Como tal Que hubiera O sea Que hubiera contemplado El hecho de Esto como estrategia Una baraja de control Que alarga la partida Y usa como finisher El Jace El procesor aquel Para ganar Porque la partida Se ha ido muy larga Y al final Pues ha segado ese punto Y ha robado muchas cartas Viste muchas cartas Entonces está bien saberlo Y además Por lo que dices Y también por lo que he visto De hecho Hoy he visto El videoartículo Que robes más Entonces A la mínima Que estés ciclando Tres o cuatro cosas Acelerar mucho el ritmo Pero sobre todo Quieres cartas Que dequeen a tu rival De forma incidental El Jace Tú lo juegas Porque es ventaja de cartas Jace dice Cada turno robas Una carta extra Pero aparte Puedes dequear a tu rival O dequearte a ti Ese es el tipo De efectos Que estás buscando No Oye Voy a tearte O sea No somos Sandro Ninguno Y no estamos buscando Dequear a nuestros rivales Con Mind funeral Ni nada de eso Tampoco está en el formato O sea No va de eso El deck Que es lo que quiero decir Va de No eres un deck Dedicado de dequeo Sino que Básicamente quieres alargar La partida Y dado un momento Una carta que gire 10 Pues te puede Te puede servir De condición de victoria Igual de bien Que un 5-5 vuelas Claro Eso es Eso es Simplemente es Y sobre todo eso Lo ideal son las Las cartas como el Hath O el Pace and Rebuilding Que básicamente son Ventaja de cartas Que de forma Accidental También te ganan La partida de que ando Y luego Sobre la baraja monocolor Que ha mencionado Iñigo Normalmente me gusta mucho Jugar monocolor en cube Ya lo hemos mencionado Aquí otras veces Pero en este Me está costando mucho más Porque al ser tan sinérgico El formato Me está pareciendo Hay muchas cartas Que O sea He intentado forzar monorroja Porque un colega me ha llegado Y me ha dicho Tío monorroja está rota Llevo 4-7-0 Esto es un paseo Y he dicho Vale voy a intentarlo Y es que abro un pack Y veo la carta roja Y digo Este es el bicho que sacrifica Que es como Lo podría jugar monorroja Pero por 2-1-2-2 Lo que quiero para sacrificar cosas Este otro es un Un crash through Que es como Para monorroja No es O sea es ideal Para los spells Pero Por uno robo carta Pues Entonces como que De golpe te encuentras Con que muchas de las cartas Que querrías en tu baraja monocolor No te valen Porque son para hacer sinergia Con otro deck Que obviamente luego está Thorbrand Está Embercliff Y está lo que quieras Y en monogreen Está Galta Y toda la pesca Y se puede hacer ¿Vale? Pero Necesitas muchas veces El segundo color de apoyo O que de verdad está abierto No vale coger Y como haces En el vintage Y decir Bueno Pico uno Gobling guía Y aquí Paz y después gloria Claro Entonces hay que tener Un poco más de cabeza A la hora de intentar Trastear monocolor Y agro en general Porque al no poder Trastear monocolor Agro de forma Automática Pues con el blanco Pasa un montón El blanco sí que tiene Claramente criaturas Que atacan Y cartas blancas Que no hacen nada En respecto a Atacar la mesa Ya sea porque Tienen sinergias con tokens O porque son cartas Porque son iras ¿No? Como lo ha pasado siempre El blanco que tiene iras Entonces tú estás jugando White Winnie Pues las iras Te sobran un poco Entonces Es mucho más difícil Nivelar ese tipo de barajas Y creo que es más divertido También Porque Tiene más variedad O sea no es Vale abro el pack ¿Cuál es la carta verde? La cojo No Tienes que leer Lo que hace la carta Y decidir si entra En tu baraja o no Hay que draftear Más que nunca Hay que draftear Arquetipos ¿Y qué tal lleva No poder jugar monobro? Eso tenía que haber escorcido Pues A ver Es todo tan nuevo Y está todo tan guay Que por ahora me da igual Porque es todo variedad Y es todo novedad Pero sí que Siempre me ha gustado Poder jugar Elfos, elfos y tocinos Y aquí puedes jugar Una monogreen ramp Pero es un poco distinta Y los payoff No molan tantos Aunque está el gorrino Que es un mini craterhoff Que oye Hace sus veces Y también está Ulamog Entonces hay opciones En el top end Interesantes Y Se cierran las partidas Y luego Pero el ramp Que hay Es más flojo Diría Que en otros Que en otros cubes No está tan por encima Tenemos aquí A Oliveros Partiéndose el culo Pero Vale, vale, vale Vale, vale Vale, a ver Pero bueno Es el momento de decirlo A los que nos estéis escuchando Esto todo está siendo grabado Si queréis ver a Maka Que es la novia de Inigo Que está por ahí en pantalla Pues es el momento de irse a Youtube En vez de escucharnos en Evox O donde sea Y el draft Y el draft Vamos a grabarlo Lo vamos a jugar entre todos Y vamos a intentar describir un poco Los que hay y tal Para los que no Los queráis solo Los que queráis solo audio, ¿no? Como ya hicimos en el anterior este Solo que creo que la última vez No explicamos bien Que iba a estar en Youtube Sí, es cierto Pero nos centraremos un poco En las cartas Que son realmente relevantes Porque no nos da tiempo A contar las 14, 15 Todo el rato Sí Pues si estamos ready Le doy Intentaremos hacerlo de expectiva Sí, sí Venga por ello Vamos a quema Quema gemillas Quema gemillas Sí Yo, bueno En plan Lo que se carga esto Os cuento un poco Mi experiencia El primer draft Que fue Una Junf Reanimator Que no estaba mal O sea Era una Mejla entre Ramp Reanimator Porque los spells Tampoco son tan tan grandes Como en QV normal Y luego O sea Los payoffs Perdón Y bueno La pube he llegado De las dos formas Y tampoco Son tan tan buenos Los payoffs Para esto No salió bien del todo He probado Ramp Normal Tampoco me ha salido Bien del todo Y lo que mejor Lo he hecho Ha sido una UR Especial Que drafteaba Y casi Un 7-1 Y ahí Siempre pasó bien Y estaba bastante La UR Mola LSV El arquetipo Además le estaba gustando A ver Ya tenemos el pack Delante Cartas llamativas Está el El gorrino Está el pulpo Este que roba Carta cuando Conectas One Supona Time One Supona Time Que siempre es bueno El Fénix Luego tenemos Dos tierras Roja Verdes Tanto el Templo Como el Ruth Von Krag Trostani Que mola La Green White Tokens Es muy Real Y No sé Como lo veis Chicos Tenemos 10 segundos Yo tiro De pulpo Creo Está muy cargado El sobre En el resto De colores Que vas a acabar Peleando la vuelta Me parece Que el pulpo Es por donde Tira ¿Os parece bien Íñigo? Me parece bien Porque es el tipo De arquetipo Que me gusta Sí El pulpo Es muy bueno Vale Ahora Ahora aquí hay un montón De cartas interesantes El reloj de medianoche Que ya comenté Antes que me flipa Como condición de victoria Como ventaja de cartas Y como todo El Thief of Sanity Que es claramente increíble Cualquiera que haya jugado Con Thief of Sanity Sabe lo que bueno que es Luego pacifismo Como remover blanco Decente Ritual of Sud La ira negra De coste 3 o menos Otra Otra doble Red green Luego el vampiro El Dusk Legion Seelot Que cuando Es la Elvis Visionario Vampiro El Talran Por 4-1-2-2 Siempre juegues Insta de Sorcery Y caga un draco He encontrado He encontrado que Como no hay tantos Insta o Sorcery De un solo mana Este bicho Es bastante peor De lo que hay En otros cubes Porque vale No es tan horrible No es malo No es malo Pero muchas veces Es girarte Vale Probablemente cogería Cifo Sanity Creo que Cifo Sanity Es la mejor carta Creo que es la carta rota Si Yo tiraría por allí Y si no cogería El Midnight Porque lo puedes meter En todo Si Bueno Decía White Tempo Íñigo Estaba por ahí También el El Staggering Insight Vale a ver Atris Atris siempre mola Brimborn El Brimborn Cutthroat Para una especie De V V Flash Elite To Extinction Como removal Muy bien Brasca Brasca de coste 4 Vanifar Que no he visto A nadie hacer Funcionar Vanifar Stritcher Supplier Que no creo Que sea El pick ahora Y luego El Mechagochilla Mechagochilla Es algo flojo Pero es ok Creo que está Entre Elite To Extinction El Cutthroat O el Atrios Si Yo también lo creo Las cartas Además que van En los colores Lo cual es Es agradable Pero bueno La que más me gusta Como carta Es el Atrios Pero creo que Las otras dos son mejores En la línea De lo que yo Puso Creo Seguramente La más pensátil Sea el de Remover Si el Remover Probablemente sea El pick Aunque sea De coste 4 Pero lo pilla todo Y los Planes Wolkers Son muy importantes Si creo que El Remover Es bien Uy me quería Pillar la Brasca Me duele El Cutthroat Porque creo que Es una carta Guay Para curvar Es uno de los conceptos Que realmente Podemos jugar El Cutthroat Es bastante bueno Si Vale a ver Nimmi Zed Parun Si queremos dar Un poco volantazo Bueno volantazo Ya hemos 3 picks Joira Que robas Cada vez que juegas Un hechizo histórico Steamven Siempre es buena El Templo Negro Blanco La Tierra Azul Que se cicla Chemister Inside El Chemister me gusta mucho Y luego está El Ortho of Enforcer Que me gustaría más Si pudiese mutar El pulpo sobre él Pero no podemos El Chemister El Chemister Va con el Plan Flash Es ventaja de cartas Si jugamos una especie De VMI Range El Chemister es estupendo Me parece bien Yo estaba realmente Entre el Chemister Y las Tierras Azules Tanto Steamven Como Lonely Si Yo puedo jugar antes El Templo Que el Steamven El Templo voy a jugar siempre Y el Steamven Puede ser Puede ser Pero estamos más en Azul Claro O sea No sé Si estamos más en Azul Estábamos dos y dos Creep Breaker Spell Pierce Spell Pierce Me está gustando En el formato Es las pocas integraciones De un maná buenas Zotter Azur Siempre es un buen descarte Traxos Es interesante Porque es por 4 Un 7-7 Pero necesitas jugar Alrededor de él Necesitas construir El deck lleno de artefactos Y cosas Creo que es el Pierce O el Erasure El Pierce O el Erasure ¿No? Si Por encima del Creep Breaker Creo que el Pierce Pega más con nuestro deck Por ser más Son cartas Que quieren proteger Ya sea proactiva O reactivamente Tus bichos Que son de calidad Tanto tu Octopus Tanto tu Yo cogería de la Vale El Pierce es posible Que de la vuelta también Porque el Pierce Tradicionalmente Es muy malo O sea El limitar El Pierce Tradicionalmente es malo Y la gente no lo pilla Eso también es relevante Vale Aquí tenemos El Rakdos Vanet Fire Entrancing Light Caballero del Relicario Que es No sé qué hace aquí Castillo Negro Castillo Negro Muy bueno Entrancing Melody O Folio of Fancies El Folio of Fancies Es muy bueno Pero El Folio of Fancies Basicamente es por Por tres Tu rival se dequea Por cada carta Que tenga en mano Y luego por XX Cada jugador roba X cartas Le dequeas súper rápido A tu rival con esto Rollo increíblemente rápido Es una condición de victoria Súper barata Por dos manas Eso es Yo creo que me cogería El Castle El Castle me gusta mucho A mí me gusta el Castle O el Melody El Melody Lo he encontrado un poco caro Uh Hace Hace y Lazav Great Merchant 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 mejor que Hace El Vagor Holding Es ok Para lootear Entre Hace y Merchant ¿No? Sería Porque el Lazav Es algo flojo Creo Sí, no creo que estamos Que si el Lazav Me gusta más el Hace A mí me gusta más el Hace También El Merchant Creo que este deck Vamos a querer tener Una o dos amenazas ¿No? En mesa Y entonces El Gary No va a hacer tanto Además Parece que no Pero el Merchant No hace tanto Cuando solo hay uno Es como el Rino ¿No? Es mucho mejor el segundo Vale, a ver Tenemos Fires of Invention Fires of Wishes La FAE Siempre es Quiero las cartas buenas Dentro No más que en el banquillo Thest for Meaning Skittering Skittering Surveyor El Skittering Es ok Creo que es Una de las dos tierras O el Laberinto O la Glacial El Laberinto No es tan bueno El Laberinto Por Utility Yo creo que no Nos vamos a poder permitir El Laberinto Yo creo que La Glacial Probablemente sea mejor ¿No? O la Glacial Es que El Laberinto Son cuatro manas Tenemos Haze Y es triple Corte azul No vamos a poder jugar Más que tierras incoloras Realmente A menos que merezcan Mucha la pena Vale, este era nuestro primer pack Sigue en las dos tierras RG Sigue el Fénix Y luego está el Weatherlight Que antes no lo hemos comentado Que es ok Y luego Timaret Coge Timaret Timaret, ¿no? Que es la carta barata Y bueno Ya veremos Ya veremos qué hacemos con él Oh Ha vuelto el Talran O el Psychic Corrosion Psychic Corrosion Más Haze Psychic Corrosion Más Haze Poca broma Pero creo Creo que el Talran Es mejor Queremos ser más proactivos Creo que queremos Ser más proactivos Yo creo que sí Yo no estoy 100% seguro De esto El Insight Es de Tende Pero bueno Vale Si le coge el Talran El Insight Si podemos Bueno Tenemos una Fortre Solo Habría que El Insight Es que no lo quieres En turno 6 O 7 Y No ha vuelto No era este No porque El Insight Es para lo que es No es una carta Que si vas a desplasear No se justifica Solo tienes que construir un mazo Que no pueda explotar Es que es turno 2 Turno 3 Meterlo a un bicho Con evasión Y ya está Vale De este pack No hay nada El Cyclops No me desagrada Como Autopic Y me has hecho El Autopic Vale La Tierra Azul Que se cicla Encantado Con las tierras Que se ciclan La gente no las pilla Yo no entiendo Por qué Pasamos las cartas rojas Y cogemos la Tierra La Tierra está incolora Aunque probablemente No la juguemos Tampoco creo Que la vayas a jugar Pero sí Sí Pero bueno Un poco por decir A la izquierda Oye Quédate tú En monorred Que ya nos quedamos Nosotros con Vamos a mandar Las cartas rojas Y T-Balt Oye monorred Parece abierto Vale a ver Parece abierto A ver a ver Oh Mythos of Neproy Mythos es buena cosa Dungeon Gaze Este es bueno Luego Evolving Wilds Es decente Templo azul rojo Entre el Gaze O el Mythos El Mythos Es por 3 Matar a un bicho Yo creo que el Gaze Pero el Gaze Va más con este plan ¿No? Que somos un poco Más proactivos Quizá Lo único Bueno si En verdad Sí Yo también creo que el Gaze Vale Somos un poquito Más proactivos Sí Sí A que yo le dé Son Sí Perdón Perdón Vale a ver Tenemos El Chainer's Elite Que no está mal Porque al final No es algo 2x1 Otro descarte En el Agonizing Remorse Templo rojo blanco Que nada El Bond of Insight Me ha parecido Siempre muy flojo Clothis Nada Se nos va Ginger Root El Gatete Para mí está Entre el descarte Y el Edicto Sí ¿Hay Arqueo Mantel En este formato? No sé ¿Qué cartas es esa? No Está el escolar Que es tu coste 7 Pero Arqueo Mantel No Ah Creo 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 que me gusta El descarte Pero porque Puedes hacer turno En cualquier De tus descartes Entre cualquier De tus descartes Me parece Me parece razonable Ahí va Si El Edicto flojea un poco El Edicto me gusta más Cuando pillas alguna De las iras negras Y tal Vale A ver Aquí está el escolar También está También está El ángel Está el ángel De platino Pues la agarras Poca broma Con el ángel De platino Y las rimas Pero de verdad Yo a lo justo A ver La tierra Negra-verde Tampoco es espectacular ¿No? Chandra Es doble rojo Es complicado Justificar ¿Qué es Javier? ¿O el playcrafter? ¿O la tierra? El playcrafter no El playcrafter es ok Lo que pasa es que No tenemos cosas Que queramos Comernos ¿No? A mí el ángel De platino Me encanta El platino Vamos a cogerlo ¿Cómo es el platino? Sí, coge el platino Igual Es que O sea Es que tú no estabas Íñigo Pero antes Solo estaba explicando Y de verdad Las partidas Se alargan suficiente Y llegas a una situación En la que el ángel De platino Esto Vale Tenemos una tierra triple Sultai Que es como perfecta ¿No? Nos da los dos colores Y una posibilidad Una plaza verde Si queremos Sí Y luego ¿Qué más? Hay un Tassas Oracle Que igual Podría volver Hace y Oracle Es Divertido El body double Este me parece flojo El que entra como Es un clon A criaturas de cementerio Sí Es un reanimar Básicamente Sí Bueno El triom Bien Por 5 Vale A ver Por aquí tenemos Emry Que como que no El space nightmare Como removal Que vamos algo ligeros De removal Ahora mismo Aunque ya hemos Descartes Ok El spark harvest Que no dejase por 5 Matar algo En este deck Y luego el Dragon Skull Summit El nightmare ¿No? Yo creo El nightmare Yo creo Sí El nightmare Esto se está pareciendo Mucho al draft Que hemos echado Antes de empezar Sí Sí Se está dando Un aire bastante Se está empezando A aparecer un montón Oh Vale Nadir Kraken Holloway Holtime Disdainful Stroke O Esqueletón Diría que el Kraken El Kraken es bueno Es buena cosa Sí Ahí sigue nuestro plan De turno 2 Desparte Turno 3 Tantas rotas Tal vez eso Esto me lo abrí En el Pro Tour De Bruselas Y lo jugué Cero veces En las 3 rondas Delimitado De verdad Vale Ok Aquí está el Teramander Que es ok De hecho el Teramander Me gusta más Dado que tenemos El pulpo El pulpo Y porque el hipocampo El hipocampo es flojo Al no tener flash El hipocampo Es el de por 3 1-2-2 Robas cuando juegues Una carta En el turno De tu rival Pero él no tiene flash Teramander In tu pulpo ¿No? Sí Intentamos curvar Teramander In tu pulpo Dale Venga Oh Drawned Catacomf Joder Es un Scatter Tenemos muchos Tenemos un Haze Necesitamos el Fixing Sí Drawned Además la Drawned Es estupenda Vale Ha parecido Sí Ha sido muy duro Porque ahora por ejemplo ¿Qué hacemos? Volving Wilds Templo azul rojo El lampa de este Yo creo que templo Sí Puede ser que sea Templo mejor que Volving El negro es casi un esplaz En este De que tu pareja Es el único que Ahora mismo Carta un poco Sí El resto está siendo Lo único que tenemos cartas Perdón Me he distraído Mira El Blood for Bones ¿Qué querías? Lo cogemos por si acaso Cógelo Cógelo Hombre ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene? Que lo que Lo que iba a decir Que el negro lo tenemos Lo que pasa es que es barato O sea Aquí está en el negro pronto No quieres jugar dos fuentes de negro Dígalo ya Por favor Perdón 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 Joder Cuánto odio Cuánto odio Y ahí está el escolar Vale El escolar para combar con el Blood for Bones Vale 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 El rojo sigue terriblemente abierto Pillamos el Whisper Blood Dito Que queremos abrirnos en Tercer Pack ¿Cuál sería la carta clave? Asioc Asioc es muy bueno No Estás equivocado de formato Bueno Aquí no hay nada en estos packs Disdainful Disdainful es claramente jugable No No está la ira La ira negra Es el El ritual El ritual El ritual La ira negra Creo que no está Cada jugador sacrifica tres Ya tú ves Vale pues Cada jugador sacrifica tres criaturas Tassas Intervention Tassas Intervention Tassas Intervention Si Espero no tener que jugar Juggernaut en 2020 Que no es limitado de básica Yo creo que el Tassas es bastante mejor que el Bensig Biomancer Dale el Intervention Yo creo Si si Pues además creo que tiene más posibilidades de wilear el Biomancer Si Eso es muy posible también Vale a ver Me encanta lo que te pongan los packs donde están En plan la gente que los tiene acumulados Para que les Para que les Como no hay chat Pues no les puedes rajar luego el chat Creen que nosotros Eramos los más odiados Que va que va Si me estaban pintando las orejas Con esos cuatro Si ahora no Pero me estaban pintando las orejas Con esos cuatro o cinco sobres acumulados La vuelta anterior Que no veas Que se aguante Vale vale Este pack es interesante Por un lado está Fibency Nuestro homúnculo preferido Luego tenemos el bonceador este por un maná Que luego tiene Flashback Ese es espectacular Te lo juro Si si funciona Va bien eh Yo lo he jugado en la VR Spells Y era magia Todo el tiempo Está Flashback no era navada triple Está la bola citadel Timaret El wing with wings Que Que tenemos varios flyers Si Tenemos varios flyers de hecho Y poca Si Me gusta el wings Y el bonceador Es lo que más me gusta El bonceador puede dar la vuelta Y bueno el wings también Yo cogía el wings Coge el wings Bueno por puntualizarlo Lo he dicho mal al principio Y seguimos Wings Wards ¿No? Wards Palabras Palabras aladas Si Wings Wards Si Eso Uy que pasa ahí Uh Uh este pack Krasis Krasis Bolas fit in Bolas clashes Sinister sabotage Fablet Siren stone tamer Y jaumas bail offering Si Yo creo que sin duda El encantamiento Vamos Creo El encantamiento El Golas clashes Puede ser Probablemente Si Es muy posible Si Que sea el pick Esa cosa es muy buena Ese bicho es muy muy bueno El Krasis También es muy bueno Obviamente Vale El Fablet También es muy bueno No necesita más De robar cartas La verdad Y el Sinister sabotage Es ok Si Pero no No creo que Falta quizá Oh Watery No Watery Sin ningún miedo A la Watery Arwell's bloodfast Es ok Curious obsession Es flojo Quench es flojo Ionice La Watery La Watery Claramente Watery Tenemos Buen Buen mana Vale Pues Tenemos aquí Un counter El Didn't Say Please El Farikas Spawn Es ok Pero si no llenamos Suficientemente Enterio No O sea Esto no es limitado De Teros Si No tenemos tantas maneras De Coge Coge El counter Yo creo Y va que chuta Si Yo creo que si Ahora Habrá que hacer cortes De todas formas Tenemos cartas de sobra Si Vale Interesante esto Caballero negro O Deadweight O Sahili Yo creo que es Deadweight Nadie contempla a la Sahili De verdad creo que tenemos poco Poco removal Tenemos muy poco removal Tenemos el Fred's Nightmare Y tu extinción De removal Creo que el peso muerto No es tan bueno En este En este formato Pero Creo que cubre Los pocos decks Que nos preocupan ahora más Que son los que nos atracan Por debajo Eso también es verdad Así que lo puedes coger O sea Creo que nuestro top end Creo que a partida alargada Nos vamos a manejar bastante bien Wow Este pack es bueno Essence Capture Como counter Castillo azul El conive con coct Que me encanta Teniendo el platino Para reanimarlo Y luego Liliana's Contract Que creo que No nos hace falta No Entonces El Essence Capture Es muy bueno Y más teniendo tantos Tantos bichos baratos Como tenemos Y creo que sí Que nos gusta La interacción barata Por la misma lógica Por la que hemos pillado El death weight Básicamente Pero el conive Yo os invito A darle una oportunidad Uuuu Commence Commence De endgame Si alguien está viendo El Pro Tour Este fin de semana La carta Lo hace todo Bueno Hace dos cosas Que es robar Y poner un bicho Las dos cosas Que necesitas Y ser incontra restable Que es no trivial Pero no es el de Vale, vale Me va igual Me va igual Vale Ha vuelto el Ha vuelto el Biomancer Lo pillamos, ¿no? Y ya vemos Si nos lo quedamos O qué Porque el Taste of Death Este parece una broma Bueno Es la que pica tres Pero me parece Que no es lo que están buscando Como remover A la misma Nosotros lo que queremos Es jugar una Oh Ha vuelto el bonceador Mejor que la bolastita Desde luego Sí, sí, sí Mucho mejor La cita de lees Oh Sinister O Sire O Sirena Pues igual Me gusta la Sirena Las Sirena Es guay Y de nuevo Es otro coste 1 volador Para el El pulpo Teniendo el Octopus Y el Estudio Que me gusta más La Sirena Sí Además para proteger Y ya has cogido El otro counter Sí Podemos coger el Cuencha Ahora Y vemos Va a haber que hacer Muchos cortes Cualquiera Cualquiera Ojo Mox ¿Cómo va a acabar el Juggernaut? ¿Cómo va a acabar el Juggernaut? Sin vergüenza El Juggernaut estuvo baneado En su momento Está muy roto Es que ¿Cómo ha cambiado Magic? Vale En la Glacial nos sobra ¿No? Hemos dicho Vale No está mal Tenemos dos tierras Que se ciclan Y dos dobles El Trigon Nos sobra también No creo No, ¿por qué? Si de azul y negro Uh Ha vuelto Castillo Azul Último pick Castillo Azul ¿Qué hemos dicho De pillar las tierras? ¿Qué hemos dicho De pillar las tierras? Ni caso Pero hace falta Porque te llegan al final Claro Esa es la conclusión Vale Necesitamos cinco cortes A ver Timaret Timaret Y tienes el Castillo Negro Dentro también Castillo Negro Y Castillo No está dentro No está dentro Castillo Negro Pero que no está dentro Sí, sí, sí ¿Qué fundas ponemos? Es más importante Decidir las fundas Primero Sí Es fundamental Decirlo Viterbloso Por puntualizar un poco Nos llevamos una horita De podcast Entonces si queréis Podemos cerrar con el Patreon Y dedicar la construcción Un poco más a los vídeos O podemos acabar esto también Ahora Como veáis O comentar un poco Por encima Qué es lo que tenemos Qué clase de mazo estamos Y ya El que esté interesado A YouTube Si os parece bien Me parece bien Me parece razonable Perfecto Vale Pues comentamos un poco El mazo Qué es lo que Cuál es el plan Y saltamos al Patreon Si os va bien Claro ¿Iñigo? Ok Vale Pues creo que Buscamos una baraja Más proactiva Que reactiva Queremos marcar El tiempo de la partida Tenemos una curva Potente Con diserrupción Para que nuestros bichos Vayan protegidos En la medida de lo posible Son bichos a los que Vamos Si se mantienen con vida Pues nos van a dar Bastante ventaja de cartas Básicamente Una especie de Delver Es Delverles Algo así El mazo delverano Sí Un Adimir Tempo Más o menos Sí Es una baraja Que vuelan Evasivas Y luego Si es que Que sigamos En el game Pues hay unas cuantas bombas Relativamente locas Sí Yo recortaría Algunas de estas cartas Aquí Realmente Esto Que mucho le gusta Al libero Sí Esto Y probablemente Incluso el Platinum Por mucho que me guste Quitaba estas cuatro cartas Y dejamos la curva Un poquito más suave Pero el mazo de Tengo un cartón Al final Llevo Bueno Así Hombre Lo bueno que tienes Es que siempre puedes Volver a Reconfigurar El TEC A medida que Sí No hay banquillo Pero bueno Entre rondas ¿No? Puedes ver Claro Entre rondas Que dices Oye Esto no me ha gustado Voy a meter esto Otro Voy a hacer un ajuste Sí Vale El Tima Red Por ejemplo Que lo habéis dejado Fuera muy rápido Es una carta Que pues Según cuánta gente Haya Grafteando Estrategias Que implican El cementerio O poca broma ¿Sabes? O sea Puede ser muy relevante Ese tipo de cartas En la que Me encantaría Tener banquillo Para poder Tenerla ahí Siempre O sea Entonces Bueno Es una carta Que dices La tengo ahí Pero Como vea Que tal Igual Tengo que pegar El salto Y Arriesgarme a jugarla Yo he dicho El negro No me gusta Claro ¿Cuál? El corte El corte Que no se ocupa El corte Ah El doble negro Sí Sí Era mi razón Para cortarla El bebé Sí Pero que es una carta Que no se debe De mirar a la ligera Vaya Sí Totalmente de acuerdo Tenemos bastante De suerte Con la base de maná ¿Sabes? Tenemos tres tierras dobles No tienes mucha restricción En lo que tienes El doble y costes Sí Los castillos Por eso No importaba recortar El endgame Porque entre los dos castillos Más las dos tierras Que se ciclan El leg Va a fluir Hace poco Entonces No necesitas tampoco Costes 7 y 8 Para asegurar Ganar el leg Vale Pues si queréis Hacemos lo de Patreon Yo creo que este Que ha acertado Venga Pues Me parece que ha hecho Si quiere Pégale una foto Para que lo podamos subir Venga Con el Con el podcast El día que se suba Así Y eso Y bueno La gente lo pueda ver Quien no se ha enterado Estaba todo en YouTube Así que podéis volver a YouTube Verdad Perfecto Perfecto Muy bien Vale pues Cuántos Patreon tenemos Que todavía están dando Su invaluable soporte A nuestro proyecto Ahora mismo 39 Y que se acuerden Vamos yo lo he puesto El Patreon también Pero al que se le deba Algo Que hay en Google Form Para que se lo mandemos El lunes Bueno el lunes Oye el lunes Pues en un par de días Son de gran cosa Tapetes incluidos Perfecto Estoy sin cámara De acuerdo Pues entonces Saco mi Generador de números Aleatorio Que está trucado Como el Saffler de la arena Y vemos a quien le toca Puedes ponerlo Puedes compartir pantalla Sigo grabando esto Así que en YouTube La prueba Para siempre Te comparto ahora mismo Pero ya me ha salido El número Que es un 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Daniel Reina Ese quien es Suena a un idiota Daniel Reina Vale Enhorabuena Reina Y con esto Yo creo que podemos Encerrar el podcast Y seguiremos aquí Con el YouTube Para los que nos queráis ver Pero bueno Muchas gracias A nuestros patrocinadores Tienda Ita Que hay un primer hogar Porque siguen siendo Los que va tirando Del proyecto Además de los Patreon Que bueno Ya veis que hacemos Lo que podemos Para ello Y que Ori se encargará De que os hagan llegar Las cosas Pero tenéis que decirle Si os ha tocado Y a dónde Así que por favor Ponedse en contacto Y bueno Por supuesto Gracias a vosotros tres Por venir Y charlar conmigo un rato Tío Que al final está guay Se agradece Este Y con esto Contigo Perdón Nos agradece El contacto social Aunque ahora Ya estamos más En desescalada Y más fácil Pero aún así Está bien Sentas un rato A hablar y eso Bueno Pues con esto Cerramos el reconocimiento Hasta la próxima Hasta la próxima Vale ¿Jugamos esto un poco o qué? Yo tengo que marchar Si ¿Vale? Va Que pringao Pero Ya me jodiría Bueno A ver 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 Venga Turn 1 Teramander Turn 2 Pulvo Bueno Bueno Cracken Into Disdainful Pues ya estaría O sea Si si Descarte Cracken Disdainful Y ya estaría ¿No? Si Sales con la tierra Es una pena Porque es ideal Para ciclarla Con el Cracken En mesa ¿No? Demasiado risco A ver Que tenemos Aquí Adiós Majo ¿Cuál? El Gros Spiral ¿El Gros Spiral? Venga va Bueno Gros Spiral No El Preserver ¿Qué es la Capitana esa? Busca Legendarios Yo quitaba La Capitana A mi me da miedo Me parece malísima Pero si la llevas en el deck Es por algo Eso busca Planet Walker Si Hoy me la han jugado Y mi rival O sea No tiene que hacer removal Y se ha buscado como 5 guardas Y yo como joder ¿Le habéis quitado a Shisai? Si Teniendo el stroke en la mano Si No me pregunte por qué Porque ahora Porque nos tenemos que girar Para el Cracken Y él va a hacer Growth Spiral Shisai Y no nos restamos girados Para el Cracken Venía de listo Iba de listillo por ahí ¿Te crees que no pensamos la jugada? Porque estamos hablando Sin tener el blanco Y teniendo el game Y la Halloween ¿Qué da? ¿Qué color da? Ahora sí la tienes Ah 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 Ha salido Ha salido de Halloween No 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 pasa nada Ahora que Ah bueno bien 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 Buen backup Venga Una si otra Ahora Venga Estamos preparados Ok ¿No? Tampoco podemos hacer nada O sea que Podríamos tirar esto en respuesta Por si tiene un counter Lo tiro No Una cosa ¿Sabes una cosa que me pasa en arena mazo? Que esto lo estoy tirando en la fase principal de mi rival No al final del turno Ah si a mi también me pasa el otro día en el Pro Tour Pero no va auto Como no va automáticamente a la fase final Es una movida Eh Tierra TAPE Pantano Pantano ¿Por qué pantano? Porque tiene dos juntas Para tener dos juntas Venga va Y bueno yo que se Eso ya se puede ciclar No tenemos nada verde Si se puede ciclar O sea el problema es que Como tenemos esto para tener chicha Pues También tienes el castillo si quieres Ya Nuestra base mala Vale Vale ¿Cambio el chemister por el Triumph? ¿Por el Triumph o por el pantano? Por el Triumph supongo Porque luego Vamos a sacar el pantano Para jugar las cartas estas Que robemos Pero le vas a robar tres cartas ¿no? Vale Podemos encontrar alguna tierra Venga va Yo creo que yo lo haría así A ver Mi instinto es eso Y aprovecha y luego ciclar esto Pero Vale ahí está O bien Esto es bueno A ver que tienes Estás pelado Wow Toma Ahora vuelves A por más Uff Lo tiene todo Papi No sé ni qué quitarle Yo le quitaba el Estas dos las podemos manejar con el Dungeon Pues yo quitaba Pues yo creo que quitaba El Stone Coil Personalmente Igual Igual Estoy pensando que igual Te rentan Sí Es la más La más peligrosa ¿No? Te pompea el otro visto No Es porque te pompea el otro visto Todos lo hacen No El La gente no va a bajar de todo Bueno vale Fuera Y jugamos Lo bueno es que jugamos la sirena Y con la sirena Protegemos al Dungeon Gaste Y ahora con el Gaste Le puedes girar el Stone Coil Si lo que decide es subirse el Stone Coil El mismo Y volver a castearlo Tienes el conte ¿Esto es lo del otro o no? No es un Manowar Ah es lo del otro Es estrictamente peor que un Manowar Vale Vale Y ahora ya tiene el Contra abierto y todo Como menos lo tenemos Vale Esto pinta bien Este hay que recordar Que tiene Reach Cuando ataquemos Sí Vale Si juega de Exclusion Mage Que resuelva ¿No? ¿Por? ¿Por qué? Porque le pone cuatro Ah que es su humano Su humano Su humano O sea si no fuese humano Lo contrarrestaba Pero siendo humano Es que todo buncea Y ahora lo rejuegas Y otra vez Estás preparado Vale Supongo que ciclo al final del turno Sí Sí Y ya lo tenemos Ya estaba Ya estaba Ganado Bueno a ver Ya está Ganado Es una palabra grande hoy GG Mira ya está Pinta bastante bien La partida Ese tampoco está mal Ese tampoco está mal Me sigue gustando Me sigue gustando Dungeon y dejar el counter abierto Eso y pegar Sí Ah es un 3-3 Lo bloquea todo Y Fantástico Se lo puedes cortar Te puedes enderezar Y hacer Uff 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 La solución Como Como nos pone Ojo el Haze aquí Vale Uh Teravander Pues Haze y Teravander ¿No? A ver ¿Cuánto tienes en el cementerio? Checo Pero me ha dado antes ¿Qué maldad? No se mira nada Pero si te vas a empezar Me Pero espera Me Que si Tenía que haber robado primero Es algo relevante Tenía que haber robado primero Tenía que haber robado primero Ya está Baja la tierra que te ha robado Y ahora se activa esto Pero tú estás bien ¿Por qué te hacen las cosas a ti? Eh Para Para hinchar el Tera Para hinchar el Tera LOL Que esto tiene Rich Mira que lo he dicho antes Es que Estaba mirando tu Estaba mirando tu cámara Estaba mirando como Así es el idiota Hostia Ves pero Ves como hay que Hay que auto-dequearse Para que con la Asio Ganemos la partida Nuestro rival No sabe lo que está haciendo Nos está ayudando A ganar la partida Con el Haze Eso sí Como te ha ganado Como tengamos Giros Downfall Estamos jodidos ¿Cómo te has giñado Que el Tera Manda Se pueda activar este turno? Ole A robar Bueno Tampoco hay que pasarse Nos quedan 8 cartas Va a activar la Asio Que nos lo va a poner fácil Vale Tiene este robo Si este robo es un Giros Downfall O un efecto similar Perdemos la partida Vale Venga Castillos Activan no Activa la Asio Se la activa a sí mismo Pero para qué Tiene tasas horas Por algo así Ahora le puedes pegar a él Con Haze No es un problema ¿Cuántas cartas tienes? Le quedan 13 No te quedamos antes A nosotros Si nosotros Le vamos en dos turnos ya Uh, Deadway Esa es ¿Le exilio algo con esto? Si O Aoscry Aoscry mejor ¿No? Aoscry Activa, tío Activa tenemos con Contest Y tenemos Un balú Uh Bueno, tal vez está bien Si Pero la Tierra no Chico ¿Qué haces con la Tierra? Está ahí ¿Por qué? ¿Por qué me la voy a desquear? Venga, vale Yo creo que aquí A lo mejor Estoy cortando un poco Pero vamos ¿Por qué? Porque tío Si te vas a robar Ya tienes el menos 7 ¿Para qué haces eso? Bueno Te hemos hablado a la vuelta Pero Es mejor De que darle a él No tío Que me dejes Que A ver Que la vamos a matar Si ahora se lo hagan Gil o Tomfall Que es por lo que estáis hablando Llamar un tujacinto Y ya tienes un problema Que antes no tenías Pues hablamos Se intentan matar también Nos da tiempo a matarle Ya, pero Mira, bueno Sabes que tengo razón Y que os da igual Vale Pues muy bien Pero a ver Es que estoy hablando Porque yo no entiendo todo algo Creo que quieres Menos 7 Menos 7 Te robas 7 cartas Y ganas No puedes robar Ganas Entonces No arriesgarte A que ahora Te mate el jace Te haga ulti de asio Y te haga Activación de asio Que te mueras En la biblioteca Ojo Mira, mira, mira Que viene Que viene Que viene Lo que hemos hecho mal Ha sido perder la sirena Perder la sirena Perder la sirena Sin un gran error No, no Y la tercera es el doble negro Es que hubiéramos ganado Con el castillo Ah, lol No me da cuenta Esa ha sido el autotupper Bueno, nada Señores Yo ya me puedo ir Hasta luego Que throw Pero Dios Que triste No hay nada que hacer, ¿no? No Justicia Mira el suple de arena ¿Qué suple de arena? ¿Pero qué tiene que ver El suple de arena? ¿Cómo te castigamos No te hace las cosas mal? ¿Qué tiene que ver El suple de arena? Ah, mi parte Joder, ¿cómo me gusta? No tengo que ser inteligente Bueno Eh, ha sido brutal Que no, que había que haber Dejado el doble negro abierto O haberle matado la ASIO O haber hecho mil jugas Mira, a ver Mi parte Te quedan suficientes cartas En la biblioteca Claro, tienes cartas En la biblioteca Y puedes volver a bajar El jacinto Sí, bueno Pero eso es Partiendo de la base De que te va Bouncear el jace Y no te lo mata Pero es que si Si haces eso Tú te has quitado Dos cartas extra Que sí, que sí Que tiene razón Oliveros Sí, tiene razón Opa, es que no estaba Haciendo ni caso Te da el tiempo A matarle Eso es 100% Estoy 100% de acuerdo Pero la cagada real Ha sido la sirena ¿Sabes? La sirena ha sido Han habido Una serie de cagadas Que se han ido Sumando una tras otra Es lo que tiene Jugar sin mirar la pantalla Vale, vale Jugamos una Jugando bien Esta jugamos en serio Pero el deck Parece bueno Bueno, tío La hemos tirado La basura, eh Sí, sí Qué fetición Esta es la típica La típica No, en realidad Esta es como si La hubiese ganado Y luego la otra No sé qué Y luego me fludeé Y tal Básicamente hago 5-0 Todas las ligas Esto me recuerda Al meme ese Del perro El perro Está ahí todo Ardiendo Y el perro ahí Bueno This is fine Ay, que pena No puedes grabar Las partidas Y las cámaras A la vez Ah, yo lo daba Por hecho Aquí la reacción Tiene que estar Oye ¿Estáis viendo ¿Estáis viendo La esta ahora? No, no Ah, vale Ahora el otro a ti Vale Tenemos una mano buena Tifos han ido En The Play ¿Por qué no dicen Qué menudo manote? ¿Qué estás pasando? Tifos han ido En The Play Es todo lo que Le puedes pedir A esta vida, ¿no? Joder Que nos habían matado Justo, eh O sea Con nuestro plan De Kraken Y matarle a la vida Antes Ya, también De Kraken Ha sido muy duro Ule Te cagaste Somos buenísimos Este juego, ¿no? Es que Tenemos que forzarnos Para perder Como en la ronda anterior ¿Cuántos mistakes He salido que hacer? Como 10 Todos Desde Toma Y perder la sirena Y esto Y girarse mal Del castillo Y no matar No tiene experiencia En jugar En jugar Hapito Y no matar Al Asiok Es verdad que no tengo Mucha experiencia En jugar Hapito No soy inverter player Suelo estar enfrente Del inverter perdiendo Porque sé de que Así mismo No lo entiendo Oye, general ¿El lobo es el tuyo? ¿El qué? El lobo este Este es el lobito Sí, mío Oh, tiene color también Como el búho Sí, buenísimo Oh, bien No, chico Ah, bueno Si quieres hacer Es que ahora Yo no teje el lobo ¿Qué? Nada, nada Quiero pasar el turno Quiero pasar el turno Por si Déjame el control abierto No, no Ya Quiero activar el castle ¿Ve a robar? ¿Cuál? Bueno Voy a atalar el negro Creo Con el intermíster ya Pues activar el negro Y pagar cinco vidas ¿No? Ojo Preocupado Un 8-8 A velocidad instantánea En contra de la estable 1, 2, 3, 4, 5, 7 Joder, pues que mierda Yo no juego Hostia Humillaos Pero esto pasa más Es lo que le contaba antes a Gonzalo Juegas estos mismos de control Como no hay banquillo De golpe pues Vamos a robar Hassel Vamos a dedicar dos veces A nuestro rival Se va a alargar Tanto la partida Que vamos a ganar Robarles bolas En la tierra Con el bolas En la clase Después es permanente Si Es cualquier permanente Que rico Como no te quieres comer el setel Como sabes El setel me da igual Lo que quiero es Ver que tiene en mano Wow Era el momento Era el momento Era el momento de colar el Hassel Eh Metemos el Kraken ¿No? Que no tienes Candas para Hassel Lo que no tenemos es azul Para Hassel Pues eso es Pues yo digo Era el momento Si no No nos lo hubiese Era el momento Era el momento Kraken ahí Y si no es ahora ¿Cuándo? Pues Cuando no tengas El bicho 77 pegando ¿Qué bicho 77? ¿Qué bicho 77? Uf Le da igual el Kraken Es muy importante Jugar las cosas O ¿Qué hace eso? Eso de que a cada turno Si pero con Hassel Te da un poco igual Con Hassel Te da un poco igual Pero sobre todo Sobre todo Me da igual Porque me lo voy a quedar Voy 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 Esta carta es buenísima Es mi carta preferida Del cube Deja no leerlo Esta carta gana sola Y a ver si la ha robado A nuestro rival Ha sido Una gran idea Oh no Lo devuelve Oh no Aquí no roba nadie Al final Bueno Mientras tanto Nosotros somos El que tenemos El Kraken en mesa Las cosas como son O ya no Si aún Los bichos con Power zones Es un buen bicho Descarte ¿no? No no Nightmare Aquí Nightmare Y ya está Y descarte Ah y counter Vale No counter No no Que tiene respet Ah pues Venga Tú le descarte Pero tú le llenas Descarte del escenario No va a ser nada Si pues Silia Uh Empillada esa ira Empillada Empillada Todavía se muere Antes de que no De que Pero el Hace El Hace anula Bastante bien El plan este Si Aunque el Hace Por 7 manás Le cerro una carta Que descartarle Le cerro una carta Que descartarle Que juegue la Lo que queremos ahora Es que juegue la Asphinge Y pase el turno Queremos que juegue Una de las dos cartas A mi me da igual No pues la Asphinge Esto solo descartan a un Kiritur Así O sea si descartas En cualquier cosa Sería la hostia la carta No quieres Si es que tienes que jugarlo Haciendo algo No sería la hostia Sería mucho mejor Si dices un 6 Y no una dureza O sea es muchísimo O O O O Que está pensando el chico Que si ya va No el chico No sé si es Dei Nuestro oponente Pues no nos va a llegar Para exilar el bank El Cement Dei La verdad 3 y 3-6 Y 1-7 Te va tío Estoy pensando Estoy contando mal Con todo Si 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 O sea que me mate Un Un Dejame de igual Aunque cuando te preocupes A ver Y que se va a devolver Con eso En un hotel de mierda Y ya está Si Pues nada Y G Ah que se roba Mundo de cartas ahora ¿Por qué? Por el Rebuild Bueno Por cada tierra que nos tire Tienen que caer las tierras Y no han caído ninguna Ya Probablemente caiga alguna Podríamos hacer Scry Podríamos hacer Scry Para colocarnos No Pero No tenemos mal azul 2 tierras Ojo Yo he llegado a robar las 3 O sea tirarle 3 tierras a mi rival Y hacer puma Robo 3 Feels good man Vale Tenemos counter más Eat to extinction Esta partida Pita muy bien Bueno Dos cartas Lo único malo es Esto que es un petado Porque Los últimos Le sigue basco El cementerio ¿No? Si La última Le sigue basco El cementerio Ahora la vuelta Pero el timing De que su El cementerio Saga Ya Porque no Mates clas Ya Es lo que decía Antes Oli El tesuco Ojo El tesuco este No le renta El contador Más uno Más uno Porque deja de ser Inbloqueable Ahora es bloqueable ¿Cuántas cartas tiene? Lo mismo Lo que que es Eso Le dan muchas 21 Le tiro el capture ¿No? Sí Y le pongo el contador Al bicho Al otro Al otro no Que le pones contador Y cuando le pones contador Pones bichito ¿Cómo? Le pones un bichito No Cuando robas Pero eso Eso pongo a él Al un tupper Vale Ahora lo que podríamos hacer Es robar Y pagar Pero creo que no Puedes poner uno Ya Hay que asiliar esto ahora ¿No? Este bicho El padre Sí Y hacer esclavos Para Gerardo En verdad Tenemos 10 ¿No? Sí Tenemos 10 Esto tira de 3 en 3 Él tiene 21 Tiene 21 ¿La isla nos interesa? Sí ¿Roba cartas Si te la Si te la da esta? Sí, pero es en su turno Esta la vamos a robar ahora Ya, ya Pero yo creo que Si te la dejas tú Él roba ya Ah No No No, eso No es en cualquier momento Creo que nos interesa ¿Cómo? ¿Para qué? O sea Lo ideal sea hacer hace Con el backup del Del counter Pero eso Para eso queda un rato todavía Bueno Esta sería un azul Necesitaremos un azul extra ya Yo creo que hay que hacer Vamos Yo ahora me preocuparía De hacer el hack de ACK Y Pero Incluso puedes hacer Quedártela Para tirar el chemistry En side Y matar al canal Al siguiente turno Vale Eso sí me gusta ¿Pagamos? Sí Sí Uno negro Vale Lo primero es pegar Lo primero es pegar Obviamente Que Le estamos matando por tierra Eso es la parte buena De todo esto Tienes que pegar Está obligado a bloquear El hack de ACK se resuelve Me parece Vital Si el hack de ACK se resuelve Estamos a los jodietes Ah, es verdad La tierra Pero Bueno En realidad nos renta eso Porque ahora el hack se resuelve A ver Sí Espera Tres y dos cinco Y tres ocho No, no A él A él Faltaba una Para combar con el chemistry ¿Cómo has contado Tres y dos cinco Y tres ocho ¿Qué? ¿Qué? Faltaban todavía Una cuarta Dos del hack El robo del hack Dos del chemistry Tres de esto Pero luego tienes que robar Claro Por eso Por eso Que faltaba Ah Que a la vuelta Lo tenemos Si no Nos mata el hack Ya Si nos lo mata Estamos pelados Si nos mata el hack Estamos bastante pelados Si enderezamos Ganamos Con el counter Y eso Convocir con el Con el cancel O ya Y con el octopus Si el octopus Ese no va a conectar En la light No metes sobre El bicho Que no esté bloqueado Ah Ah Pensando Nuestro rival Se llama Nera 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 Eso es bueno Eso es buena cosa ¿De cuánto está haciendo? De X igual a dos O sea, está robando el top dos Y fuera ¿Está haciendo en qué mister? Si Eso que tiene respuesta es la ley Cuidado Bueno, es lo que hay Cuidado Si las tiene, las tiene Tampoco podemos hacer nada Buen perrete La novia de Iñigo Un perro Eso tenemos todo A ver A ver, ¿qué está pasando aquí? No tiene nada Está pelado Cuando O sea Está pelado No puede estar pensando tanto Y ahora tiene algo No la hemos perdido La hemos tirado tremendamente Vale, la he tirado yo La he tirado yo No, está haciendo esperar ¿Creéis que nos está haciendo esperar En directo ahí A cámara a tope? O sea, sería terrible Sería lamentable Es sinvergüenza máximo Por un lado No sabe que estamos grabando Es súper relevante Sí, sí La gente Concedo De emergencia ¿Qué haces? O sea, no sé ¿Cuál es su plan? Su plan es timearse Para si me aburrullo antes Y concedo yo Mira, ¿qué bonito es? Pues tienes un lobo Que le estás cambiando los colores Y el otro lo ve, ¿no? Eso No lo sé No sé lo que ve Y lo veo La verdad es que yo nunca he visto A mis oponentes cambiar el color Así que supongo que no Antes sí me hacía Pero creo que hubo un bug Que básicamente le la veaba Si lo jugaba otro oponente Con la mascota Eh, ha pasado Ha pasado prioridad Robamos No paves No paves ¿Para qué pagas? Mejor aquí ponga un keko Mejor aquí ponga un keko ¿Qué pasa, Mola? ¿A mí? Sí, a ti Ahora te quedan dos cartas, ¿no? Oh, qué buena Venga, vamos a shit Todavía le matamos Igual, che Hombre, tienes un keko Y si hay que es letal Ahora mismo Ahora tienes que girarse Para el laberinto El tiro ya se ha ido Sí 100% se ha ido Deberíamos irnos nosotros también Y dejar solo a los espectadores Está guay, yo hago un descanso Así en el momento Que vamos a otro lado Muy performance En realidad Yo me tengo que ir a cenar Así que cuando acabemos Esto se acabó Sí, yo también Tengo que ir a cenar Así que hacemos la pausa Y ya veremos Si quieres grabar más rondas Podría bajar más Si no, que mate el odio Otro culo No pasa nada Este deck es bueno Tiene todas las herramientas Joder, qué pereza Porque la gente hace estas cosas, tío Ah, nos ha puesto Nos ha puesto antes Oh, nice Y luego se ha ido Qué ganas con esto, tío No hagáis estas cosas, por favor, gente Draftear tierras Y no hagáis estas cosas Que son las dos lecciones del día En las tierras Y no hacer estas mierdas Next Next No, no, no No, no Es hora de cenar Sí A manjar Sorry, Oli Vale Pues ahora grábate Grábate Y subimos un vídeo de Cube Cada día de la semana Ojo Es un buen reto Tal como está la economía del Cube Buenas tardes Hombre Es que es barato Es que es barato Es que es barato Está Sale bien Ok, pues nada Adiós, YouTube Suscribirse Darle a like Ese tipo de cosas Hacerse Patreon Bye, chicos Adiós Bye, adiós No, 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 no Gracias.